Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Expresidenta Janine Añez se descompensa en prisión. La información divulgada establece que la exmandataria de Bolivia requiere análisis complementarios que se efectuarán este martes según medios locales. La expresidenta interina de Bolivia Janine Añez, encarcelada desde hace más de un mes en La Paz, sufrió este lunes una descompensación en su salud que requiere análisis complementarios de laboratorio determinados tras una revisión realizada por médicos particulares del Estado a pedido de sus abogados defensores. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. En la mañana, en las cuentas de la expresidenta interina en Facebook y Twitter, se publicó un mensaje para informar que Añez presentó el día de hoy una descompensación en su estado de salud, por lo cual se pidió de forma urgente el ingreso de personal médico particular a la cárcel para revisarla. Se nos ha comunicado esta mañana que ella anoche ha tenido fiebre, 39 grados, vómitos y un dolor abdominal intenso, explicó el abogado Ariel Coronado, parte del equipo que defiende a la exmandataria interina. Por ello, se pidió autorización para que ingrese un médico internista a la cárcel de mujeres en el barrio Paseño de Miraflores, donde está detenida. Preventivamente, la exgobernante transitoria indicó. El abogado recordó que siempre que Añez requiere una revisión por temas de salud, las autoridades demandan que sea conjunta entre sus médicos particulares y los de la dirección del régimen penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno. El médico finalmente pudo entrar al penal a media tarde y se pidió realizar exámenes complementarios del laboratorio Añez, lo que se efectuará este martes, según han informado medios locales. Un comunicado difundido en la noche en las redes sociales de la expresidenta señala que se encuentra con un cuadro de hiperventilación, síndrome febril y dolores agudos en el estómago, lo cual podría devenir de una probable complicación renal u otro que deban descartarse mediante las pruebas de laboratorio solicitadas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de todas las redes sociales, dejar un like, un comentario. Gracias por estar acá. Vamos con este video. Esto es Noticias al Día. Miles de personas marcharon en La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz contra el encarcelamiento de la expresidenta Janine Áñez y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Los tres permanecerán en prisión preventiva durante cuatro meses, mientras se investiga su participación en el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Si la actual administración les atribuye un golpe de Estado, los manifestantes los consideran víctimas de persecución política. Vamos a permitir ningún tipo de persecución porque no ha existido en Bolivia un golpe de Estado. En Bolivia existió un fraude electoral en el 2019. En declaraciones a Deutsche Welle, el expresidente Carlos Mesa afirmó que teme ser detenido por cargos de sedición a causa de dos reuniones que mantuvo con representantes bolivianos, así como de España y la Unión Europea, para hablar del supuesto fraude que en 2019 habría evitado una segunda vuelta entre él y Morales. Creen que fue un golpe de Estado. Me preocupa esa posibilidad. Me preocupa la posibilidad de que a título de, comillas, golpe de Estado y, comillas, esa reunión sediciosa pudiera yo ser convocado. Y cuando uno es convocado a declarar por terrorismo, que te implica una posibilidad de ser detenido automáticamente, puede acabar detenido más rápido que volando. Desde Twitter, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, resaltó la necesidad de investigar las sospechas de violaciones de los derechos humanos que se ciernen sobre Áñez, pero también puso en duda la independencia judicial en Bolivia. Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros, escribió Vivanco, invocan, al igual que la de Evo Morales en 2020, la ambigua figura de terrorismo que se presta a arbitrariedades. Tras investigaciones efectuadas en Bolivia, Human Rights Watch achaca a ambos bandos una instrumentalización de la justicia. En los 14 años de presidencia de Evo Morales, la Fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales en casos que parecían tener motivaciones políticas. Tampoco la presidenta Janine Áñez rompió luego con el pasado para asegurar la independencia judicial. Su gobierno habría amenazado a jueces y fiscales con perseguirlos si liberaban a quienes el oficialismo consideraba delincuentes. Eso generó más de 150 investigaciones por delitos de sedición o terrorismo contra Morales y sus colaboradores. En alguna de ellas, Human Rights Watch detectó evidencias de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso arbitrario de la detención preventiva. También un equipo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga desde el pasado noviembre la violencia cometida en Bolivia en los últimos tres meses de 2019, tanto durante la presidencia de Evo Morales como tras la toma de posesión de Janine Áñez. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.